El atentado que en enero del 2013 sufrió la empresaria Aida Vázquez Aguilar sigue sin esclarecer, pues su hermana Silvia, detenida el fin de semana por la policía dependiente de la Procuraduría de Justicia, quedó en libertad ya que el juez quinto penal consideró que no hay respaldo jurídico o pruebas que la incriminen como probable responsable. Es por eso que la empresaria transportista Silvia Vázquez Aguilar quedó en libertad bajo reservas de ley tras permanecer algunos días privada de su libertad en la prisión de Tanibet, La Colula. La empresaria fue atacada a tiros la mañana del 22 de enero en San Felipe del Agua cuando realizaba sus ejercicios cerca del parque Luis Donaldo Colosio. Sobrevivió a los tres disparos que hicieron blanco en su cuerpo. Su hermana Silvia fue acusada de ordenar su muerte por la disputa de propiedades que llevaron a esa familia a enfrentar procesos por la vía civil y familiar. Esta presunción no fue soportada jurídicamente, por lo que el caso sigue sin resolver. Con información de MBM Televisión.